Soy Juan Laborda, director del departamento de Mercados y de Finanzas. Lo que voy a hacer básicamente es presentar los dos casos del módulo de instituciones de inversión colectiva. En el caso uno se os dan diferentes alternativas para invertir a la hora de jubilación, de cara a la jubilación. Lo que vais a tener que hacer para cada una de esas alternativas es analizar las ventajas y desventajas de cada una de ellas en función de diferentes criterios, en función del criterio de la edad o, por ejemplo, en función del perfil de aversión al riesgo del inversor. Es un ejercicio sencillo, pero en base a lo que tenéis en el e-book podréis responder perfectamente a este caso. En el caso segundo es muy interesante, se os ofrece un gráfico donde podéis observar dos cosas. Lo que es la rentabilidad acumulada para un periodo de 10 años de 1.061 fondos de inversión de nuestro país se os ofrece a su vez en ese periodo cuál fue la rentabilidad acumulada del IBEX 35 y también de lo que es el activo seguro y a continuación tenéis lo mismo, pero en vez de la rentabilidad acumulada, de rentabilidad promedio anual. ¿Qué pretendemos con este ejercicio? Simplemente que respondáis dos preguntas. Que analicéis la calidad de la gestión y segundo, si realmente merece la pena el tratamiento fiscal favorable en función de ese análisis de gestión que tienen los fondos de inversión. Obviamente la respuesta es inmediata, pero quiero que trabajéis en torno a estas dos ideas. Gracias.